por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Trasnoche Paranormal. ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas. Una vez más, bienvenidos al ritual, el verdadero ritual radiofónico. El de todas las noches. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi y hoy usamos numeral escuchando la paranormal. Numeral escuchando la paranormal. Completamente en vivo. En FM 95.5. 95.5. Concepto. Para todo el país. En su propia red de repetidoras. La cadena de concepto en todo el país. En Bevanaradio www.bevanaradio.com. www.bevanaradio.com. Si no, te descargas la aplicación de Bevanaradio. Bevanaradio desde App Store. Bevanaradio desde Google Play. Y nos escuchás en tu teléfono. Tu celu es la radio. Bienvenidos a la única trasnoche paranormal. Mirá que nos quisieron copiar en estos años, eh. Mirá que intentaron, eh. Mirá que no lo lograron. Hoy hay Historia Central Estreno. Más allá de la vida o la muerte. En un minuto comparto con vos un adelanto de la Historia Central Estreno de esta supernoche de miércoles. 27 de Enero. 10 de la noche, 25 minutos. Completamente en vivo. Además, podés enviar tu historia. Llamame por teléfono o llamada de WhatsApp al 11-27-84-107-3. Te repito, llamada telefónica o llamada de WhatsApp. 11-27-84-107-3. También podés enviar un audio al mismo número. 11-27-84-107-3. Podés enviarme un correo electrónico a trasnoche-paranormal arroba-gmail.com trasnoche-paranormal arroba-gmail.com Hola, Azul Widenbaum. Bienvenida, Azul. Hola, Héctor. Hola a todos. Hola a todas. Llegamos a la mitad de la semana y nos ponemos faranduleros y faranduleras. Así que hoy volvemos con anécdotas paranormales de famosos y famosas. Celebridades del mundo que se atrevieron a contar por canales de televisión, por radio, por entrevistas o por sus redes sociales incluso. Todas estas cosas que les pasan y a las cuales no les encuentran ninguna explicación. Gente famosa, sí, con muchísima exposición pero gente como nosotros algunos más escépticos que otros algunos sumamente confundidos y confundidas queriendo buscar respuestas se lanzan a contar sus incertidumbres y sus anécdotas. Eventos en casas abandonadas en casas de familia con juguetes que se comportan de una manera muy, muy rara. Un nuevo evento paranormal en el Cerro Uritorco, en Córdoba. ¿Qué nos pasaría si decidiésemos contar esto en nuestras redes sociales y nos topamos con que nuestros seguidores viven las mismas situaciones? ¿Qué nos pasaría si visitásemos la casa abandonada de algún difunto artista y viéramos que efectivamente ahí pasan cosas raras? ¿Qué pasaría si por pura experimentación musical consiguiésemos algo inquietante e indescifrable en nuestra grabadora? Estas cosas le pasaron a celebridades en el último tiempo y yo hoy se las voy a contar. Si me quieren seguir en las redes sociales me encuentran como arroaazulviren en Instagram y en Twitter. Bienvenida a Azul Viren arroba Azul Viren B larga y N al final en Instagram. Hola Camilita, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida nuevamente. Yo sé que vos tenés muchas historias según lo que ya adelantaste y me imagino que me vas a contar otra. Sí, tengo otra. Contanos ¿Cuándo ocurrió y de qué se trata? Ocurrió también mientras trabajaba en la Facultad de Derecho. Fue el domingo de Pascua. Estaba de guardia y las guardias ahí la de la mañana era de 7 a 15. Éramos tres. A mí me tocó quedarme en la guardia. Mis compañeros fueron a hacer un recorrido alrededor de las 2 de la tarde más o menos. Y yo me quedé en la guardia por ende tenía una de las entradas ¿Urigen dónde está la flor de metal? Sí. Bueno, ahí hay una rampa. Una de las rampas por la que entran y salen autos. Bueno, vos subís por esa rampa y tenés la guardia de la facultad. La guardia donde están todas las cámaras y demás. Bueno, me tocó quedarme ahí vigilando todo y de repente viene alguien y se acerca alguien que quiere entrar. Un chico que debería entrar a la facultad. Un domingo de Pascua todo cerrado. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Mis compañeros se van a hacer la recorrida y en un momento aparece esta persona con una bici queriendo entrar. esperar. Espera, va a tomar. Entonces, me acerco y le pregunto buenas tardes ¿cómo le va? ¿qué necesita? Quiero entrar, quiero entrar así pero agresivo llevándose porque yo quiero entrar porque es público que no sé qué es lo bueno pero está cerrada es domingo y en la facultad no hay nadie un domingo. Venga, mañana en este horario pero mañana. No, no, porque yo quiero entrar quiero entrar quiero entrar para todo esto era medio raro el chico yo no sé qué le pasaba a todo esto mis compañeros haciendo recorrida y yo tenía el candy en la mano vuelvo a la guardia y tenía sobre el escritorio los dos monitores con todas las cámaras en los dos monitores se congelaron tres cámaras o sea, vos tenés en el monitor las cámaras las ventanitas chiquitas vos tocabas y se agrandaba en tres se congelaron en una se ve en el pasillo en uno de los pasillos del primer piso que da para el lado de la flor se congeló y ahí después si querés te paso las fotos dale, sí hay como para mí es un nene para mí es un nene que se congela mirando para atrás de donde estaba la cámara porque tanto en una punta como en la otra de esos pasillos importantes hay cámaras más o menos a las dos y pico de la tarde a las dos de la tarde se congelaron las cámaras mientras yo hablaba con este pibe que estaba ahí que piso hasta que lo puse acá tuve como 15 minutos hasta que se fue mis compañeros haciendo la recorrida y en el segundo piso del lado que da para la vía hay un ascensor bueno en ese ascensor en el fondo se ve parado se ve el ascensor y se ve parado toda una sombra negra como una persona vestida de negra con una viste esas capas tipo túnicas de mago pero con un con un gorro negro sin punta que raro esa es la otra cámara las fotos las tengo después si querés te las paso para que las veas dice la fecha dice todo esto pasó en pascua bueno pasame todo ni siquiera te estoy diciendo a las 3 de la mañana a las 4 a las 2 de la tarde pasame luego al whatsapp de Bebana si lo puedo compartir si 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 ahora te la paso y después cuando estaban mis compañeros ahí le dije bueno muchachos me parece que hay alguien con ustedes hablando por el handy y me dice como y bueno cuando terminen la recorrida vengan que les muestro se tildaron las 3 cámaras te lo juro Dios les saqué les saqué foto y las guardé y dice la hora dice la fecha y mis compañeros se pegaron un cagazo y después volvieron a hacer la recorrida y no había nada pero se ve hay dos fotos hay una en la que yo tengo que para mi es un nene y en la otra es este tipo todo estilo negro que tenías que abrir la foto y verla pero se ve escúchame vos no tenés no tenés twitter vos Camilita si podés tuitearlas ahora con el hashtag numeral escuchando la paranormal para que la vea toda la gente dale ahora las tuiteo salgo y las tuiteo si y te las paso al whatsapp de paranormal dale gracias te mando un beso beso gracias chau chau Camilita en vivo en instagram en arroba héctorlocutor ok vos también podés salir al aire en vivo contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctorlocutor ok buenas tardes buenas tardes me llamo marcelo soy de lugano esta historia me paso en la casa de un primo mio que la casa estaba vacía en ituzango especialmente en barrio san juan me quedé a dormir la casa estaba vacía me quedé a dormir la primera noche me sentí raro no pude dormir al otro día me levanto sentía como que andaba gente como que me miraban del pasillo para adentro y una cosa y bueno al otro día 3 de la tarde pleno día me puse a limpiar que se yo que se lo otro me puse a pensar solamente en lo que las cosas que había sentido en la noche y automáticamente siento al lado de mi oído ña 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 así mirá se me pone la piel de gallina automáticamente salí corriendo yo tenía un autito así como estaba en llorcito y en cuero me subí al auto dejé la casa abierta abrí el portón solo junté coraje para poder abrir el portón y me fui y fue algo re loco hola Héctor fíjate ahí en la foto así normal fíjate que hay alguien atrás y si no agrandó un poquito que se ve todo soy José Héctor por las noches de sal de capital hola buena noche Héctor soy el Tino de Montrande trabajando en seguridad tranqui acá escuchándote por por concepto 95.5 bueno mi historia paranormal haciendo recorrida perimetral seguridad en un country country de Cani en Lauquén hace el año hace dos años atrás más o menos recorrida perimetral un country que lo estaban construyendo abandonado digamos esa parte no más no siempre miraba para arriba y veía una sombra y le decía a los muchachos che hay una hay alguien adentro en el country abandonado vas a darlo y no no voy a seguir el arco no más bueno dos o tres de la mañana haciendo la recorrida perimetral siempre lo mismo pero siempre solo sombra se veía se escuchaba ruido pero nadie daba bola mis compañeros me decían que no se asoma que es todo chamus no más pero yo veía sombra y esa movida bueno es mi única pequeña historia así que tranquilita la mejor laburada de seguridad es en noche haciendo recorrida perimetral y quiero laburar en un cementerio que lindo sería saludos saludos 10 y 36 hola Héctor buenas noches dice el whatsapp a mi me pasó cuidando a mi abuela que estaba internada la noche anterior a que ella falleciera vi a la parca en la ventana la noche siguiente me fui a dormir a mi casa antes la saludé a mi abuela y le dije que descansara que ya era hora que yo iba a estar bien esa madrugada me llamaron de la clínica y había fallecido esto pasó hace 20 años ya mi nombre es Vanina de Avellaneda que sigan muchos años con la trasnoche hola Héctor te cuento que sueño con gente fallecida y me dan mensajes para sus familiares o siento que pasa algo y llamo para saber si están bien por mi llamada le entraron a robar a un amigo y pudo agarrar al delincuente eso fue a las 3 de la mañana vi duendes se me presentó en el enfrente a mi el propio diablo pude rezar tres padres nuestros mirándolo sin miedo enfrentándolo se fue desde chica veo brujas tengo ese don otro mensaje que llega al 11 2784 107-3 Héctor buenas noches te escucho desde colonia santa rosa te cuento la situación que nos tocó vivir hace unos días en el río colorado fue en plena tarde fuimos a pescar con mis amigos como acostumbramos a hacer los fines de semana después de pasar toda una noche en el hermoso lugar que fuimos para acampar emprendimos la vuelta a nuestra casa eran las 17 horas calculo dice a mitad del recorrido nos empezaron a tirar piedras desde la maleza aceleramos a fondo del susto después que pasó todo cerca de un naranjal por el que teníamos que pasar para seguir el camino hacia el pueblo se nos apareció un enorme perro de tamaño colosal estaba al costado de la salida del mencionado naranjal el animal era como un pitbull sus ojos eran rojos como las luces de la noche pasamos sugestionados este caso nos ocurrió hace unas semanas espero les guste y a nadie le toque atravesar lo mismo que a mi soy Maximiliano Ojeda estamos en vivo en twitter usamos numeral escuchando la paranormal numeral escuchando la paranormal completamente en vivo y vos donde estas 11 27 84 107 3 hola buena noche yo quiero comentar lo que me pasó a mí hace años estábamos en San Miguel con los polvorines yo soy de Marlora pero fui con mis amigos y estábamos en el cuarto de mi tío estormiendo los tres en el piso encontramos el arma de mi tío que ya había fallecido lo había matado hace muchos años y empecé a jugar con el arma y sentimos que golpearon a los romperos a los romperos viejos de antes lo golpearon fuerte y ese fue mi tío el espíritu de mi tío dejamos el arma y la acostamos dormido hasta el otro día no despertamos el miedo 10 y 40 Carmen Peña en vivo Carmen estás ahí desde México hola que tal mis queridos amigos querido Héctor te saludo con muchísimo gusto a todos los que te están escuchando bebaneras y bebaneros desde México quiero comentarles que esta tenebrosa macabra y oscura noche traigo dos historias ustedes lo saben de estas que nos llegan al whatsapp del terror de mexiquense radio y nosotros las vamos leyendo vamos poniendo las listas para que estén al aire y de verdad que que tremendas historias hoy hablaremos de dos relatos que hablan de la muerte el contacto con la muerte como es que pasa después de la vida bueno pues todas esas preguntas igual serán contestadas o igual no es lo fascinante de este tipo de programas así es que esperen un momentito más porque vamos a escuchar dos tremendas historias desde México por lo pronto te mando un abrazo a ti mi querido amigo y a todos los que te están escuchando y eso sí que sean estas unas tenebrosas pero muy tenebrosas noches carmen peña 10 y 42 tras noche en vivo usamos numeral escuchando la paranormal numeral escuchando la paranormal hoy hay historia central estreno y este es un adelanto esta es la historia real de más allá de la vida y la muerte en primera persona en los años 90 yo Damian Urbina era un gurí terrible no un viejo choto que no puede dejar la medicación psiquiátrica sin también dejar la cordura mi escolaridad brillaba por su ausencia y a mis viejos no les importaba la calle me daba todo eso que ellos no podían o querían comida y palizas correctivas ojo que yo me la rebuscaba hacía alguna changuita por ahí y por allá una vuelta un viejo me había dado medias para que vendieran el subte fue ahí que conocí a maluco un pibe de unos 15 años al verme se presentó che pibe dos cosas en un mes llega el verano va a ser jodido que te compren medias de algodón y otra el viejo que te las da el polaco te va a querer cobrar una comisión en cualquier momento y no es con guita ¿te entendiste? mi mente de 10 años entendió todo a medias no vale la pena que explique como me unía ese pibe en un raíz delictivo fue todo muy rápido y vertiginoso como cuando somos chicos todo arrancó como carteristas en las estaciones un par de veces nos agarraron y nos cagaron a palos pero la adrenalina lo recompensaba un jueves a la tarde fuimos a la única línea donde no nos conocían la D mirá a ese viejo me dijo el maluco sentado junto a la ventana había un anciano vestía traje marrón sombrero negro y un maletín ese más vale que tiene plata mirá como brilla el Rolex en su mano papá siguiendo el plan de mi amigo esperamos a que el viejo se bajase y lo seguimos se bajó en la estación juramento compró un ejemplar de El Gráfico en un kiosco y siguió su camino a pie el maluco no pudo estar más en lo cierto el viejo vivía en una mansión descomunal nos quedamos un par de días en la zona observando si el viejo vivía solo yo no tenía dramas de dormir en la calle aquel par de días lo que no me gustaba era que maluco le daba el poxy el domingo bien temprano mi amigo estaba más sacado que nunca me dio un par de soplamocos cuando le dije que quizá era mejor esperar a la noche no encaramos ahora mejor sacudirlo de día que a la noche va a estar más atento hice lo que me ordenó maluco fui a golpear la puerta mientras él se escondía cuando el tipo abrió yo ya estaba fingiendo un llanto y le dije que me estaba escapando de secuestradores el viejo que estaba en pantuflas y con una bata azul marina me invitó a pasar en un momento mientras estábamos en la cocina y él me hacía un té con leche pedí ir al baño ahí aproveché para escabullirme por una ventanita y sacarle la planca a la puerta solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de miércoles solo un adelanto quédense con nosotros en un rato la historia completa solo un adelanto solo un adelanto de la historia central sí señor quédense con nosotros completamente en vivo 2245 en Ecuador en Quito está ella que en Twitter es arroba Josefa Roballo en Instagram arroba dama oscuridad ella es María José Roballo en vivo hola Majo estás ahí hola Héctor cómo estás bien bienvenida ya volviste a Quito ya volví a Quito es más hace un ratito acabé de volver por eso no me conecté al Instagram la verdad que estoy bastante cansada pero todo bien contenta ya en mi casa y en el frío desde Quito bueno qué temperatura más o menos y ahorita a ver déjame confirmarte ahorita están haciendo 13 grados aproximadamente bien una noche fresca primera pregunta todavía no tuviste tiempo de subir algún contenido a las redes ya tengo el contenido pero lo subo ahorita que termine el programa si ya lo subo a la página para que lo puedan ver bien y puedes adelantar de qué va a tratar es un video de un avistamiento ovni que se ve bastante interesante siempre me gusta mezclar a veces lo que tiene que ver con los fantasmas con el fenómeno ovni porque las dos cosas llaman bastante la atención bien quédense entonces atentos arroba josefa arroba yo arroba dama oscuridad contame cómo se titula y cómo llega a vos esta historia que vas a relatar en vivo esta historia que les traigo hoy es bueno a mí me espeluznó digamos la piel es una historia 100% real contada en primera persona y salió de la reunión que les había comentado el día de ayer donde estábamos cenando uno de los compañeros nos contó que esto le pasó a él en vivo despierto no hace mucho y es la historia que les traigo hoy suban el volumen María José Roballo en vivo te escuchamos Majo muy bien esta historia se titula donde está mi hijo porque tiene que ver con algo muy extraño que pasó en la casa de Oscar Oscar es un chico que se casó muy joven con tan solo 16 años asumió una vida familiar ya con su esposa que tenía la misma edad ellos estaban próximos a tener un bebé y obviamente por eso aceleraron esta decisión pero él contó que siempre en la casa donde él vivía había sentido cosas extrañas había sentido presencias pero en realidad como era algo tan recurrente nunca les había prestado demasiada atención lo que recuerda sí que a veces cuando él se miraba al espejo para peinarse y para acudir todavía a la escuela secundaria sentía y muchas veces vio que tenía alguien parado atrás de él pero como les digo sus preocupaciones del mundo terrenal eran bastante más urgentes que las que podría haber tenido en otro plano entonces continuó su vida normal efectivamente su mujer dio a luz una pequeña niña y él recuerda que la cuidaba mucho y de hecho como padres primerizos hacían que la niña duerma en medio de los dos en la cama dormía ahí la niña y cuando tenía tres meses una tremenda interferencia te quiero decir está entrando una tremenda interferencia en medio de tu relato de que no yo no escucho rarísima rarísima decías decía entonces que la bebé dormía en medio de los dos pero que ya había presentado episodios en los que lloraba inexplicablemente pero dicen quienes son padres no lo puedo corroborar que uno aprende a entender los distintos llantos de los niños que sabe cuando tienen hambre que sabe cuando tienen sueño pero él aseguraba que la niña lloraba como de miedo lloraba asustada y el punto que le puso la cereza a este horrible episodio es que una noche mientras dormían recordaba que su bebé lloraba y lloraba insistentemente pero era extraño porque el llanto del bebé se escuchaba lejos y él mientras trataba de despertarse no entendía por qué escuchaba lejos del llanto del bebé si la bebé dormía en medio de los dos cuando se despertaron se dieron cuenta que la bebé no estaba en la cama y seguía llorando bajaron asustados de la cama y esta es la parte más extraña y que me espeluznó porque encontraron a la bebé debajo de la cama Dios ¿quién la pudo haber sacado de ahí no? ¿quién la sacó en medio de sus padres y cómo es que apareció debajo de una cama una bebé de tres meses no le encontraron explicación hicieron bendecir la casa como como es normal y a partir de ese entonces la cuidaron mucho más pero los episodios fueron disminuyendo o por lo menos él ya no recuerda nada que le haya asustado más pero de hecho su cara mientras cuenta este episodio fue muy impresionante porque él no tiene idea y eso es lo que no se sabe de quién se quiso robar a su bebé María José Roballo en vivo en esta noche de miércoles nueve minutos para que sean las once en punto de la noche en toda la Argentina Majo te mando un beso grande que descanses gracias por estar en vivo con nosotros volvemos el próximo lunes con más historias volvemos volvemos el próximo lunes con más historias en el vivo de Instagram espero que tengan un lindo fin de semana prometo subir material y les estoy avisando por real dicen por acá que sonó como el ruido que hace un bebé con su boca dicen la interferencia que se sintió que fue rarísima fue como una interferencia eléctrica después voy a revisar la grabación y en todo caso lo volvemos a escuchar el lunes Majo dale sí porque no no escucho yo no escuché nada y la verdad sí me llama la atención rarísimo bueno te mandamos un beso un beso Héctor que tengan un lindo fin de semana chau chau María José Roballo en vivo con nosotros querés salir al aire 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 podés llamar por teléfono por llamada de whatsapp podés enviar un audio o podés unirte al vivo de instagram en arroba Héctor locutor ok estoy transmitiendo en vivo en arroba Héctor locutor ok te unís al vivo de instagram y me contás por allí tu historia sobrenatural como estas que llegan en vivo hola Héctor bueno mi nombre es Alejandro y tuve una experiencia se podría llamar paranormal a eso de los 9 10 años yo en ese momento no había perdido ningún ser querido ningún familiar solamente que una noche de verano así como típica de mucho calor yo vivo en Flores cerca del parque Chacauco y estaba no podía dormir estaba en una habitación que la ventana daba un jardincito con pasto y había dos ciruelos en esas casas tipo chorizo hacia lo largo y bueno no podía dormir y estaba como desvelado ¿no? en la del otro lado de la habitación estaba la cocina la habitación de mis viejos y mi hermana que estaba en otra habitación durmiendo de golpe siento la presencia del otro lado de la ventana de una entidad pero parecía una entidad de luz ¿no? se veía que era bastante alto del otro lado y esa entidad como que me encandilaba como que sentía además yo quedé paralizado calculo que por el miedo también uno en esa edad tiene muchas fantasías y mucha no sé mucha imaginación pero bueno esto estaba completamente despierto entonces me siento como paralizado y siento como un todo un cospicillón en el cuerpo de algo que provenía de ese ser que estaba del otro lado de la ventana yo no tenía a gritar ni nada estaba tranquilo asustado obviamente y sentí como un cosquilleo en todo el cuerpo cuando se te duerme la pierna o sea ese cosquilleo pero en todo el cuerpo ¿no? dura un par de minutos no sé cuánto puede haber durado en ese momento porque ya te digo yo tengo 56 años esto pasó cuando tenía 10 y resulta que desaparece ¿no? me quedo tranquilo esperando a ver qué carajo podía llegar a haber sido lo que había tenido enfrente estaba completamente despierto de eso no tengo dudas al día de hoy al rato aparece de vuelta y vuelvo a sentir el cosquilleo se vuelve a repetir todo estaba en total silencio no había sonido alguno no habían perros que ladraran no había nada y de golpe lo miro fijo abro los ojos porque yo ese ser que estaba del otro lado me encandilaba o sea no sentía negatividad del otro lado ¿no? uno con esa edad este y de golpe le aprieto las manos yo estando acostado ¿no? y grito maldito soltame o lo pienso no me acuerdo si lo dije o lo pensé y en ese exacto momento creo maldito soltame desaparece o sea era una entidad que estaba del otro lado y que estaba consciente de que no sé quizá a lo largo del tiempo eso esto que me pasó me abrió la cabeza intelectualmente para qué sé yo a los 13 años era era un cerebrito que se leía lo del Triángulo de las Bermudas el secreto de las pirámides y me gustó me gustó mucho porque quizá este hecho me desportó toda la curiosidad de dónde venimos hacia dónde vamos de todas esas preguntas que uno se hace ¿no? así que bueno quería compartirles esta esta historia quizá no es de miedo no es de no lo tomo como algo que pudo haber sido negativo digamos o sea no no me sentí como como atacado digamos sí bueno esta sensación y después tuve algunas noches a posteriori de eso como que sentía dormido soñaba que levitaba y tenía una parálisis de no poder gritar y todo pero no era sueño yo de esto estoy totalmente seguro que estaba despierto completamente la noche paranormal una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar Héctor Rossi noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celu es la radio quiero agradecerle a alguien que nos acaba de mandar un audio que yo sé porque me lo dijo en privado y ahora les voy a decir en público que es nada más y nada menos que Guillermo Franchella que nos escucha también gracias Guillermo un honor que estés del otro lado escuchando la trasnoche y participando con tus historias sobrenaturales también gracias estamos en vivo usamos numeral escuchando la paranormal numeral escuchando la paranormal ¿en qué lugar del país estás? ¿te suscribiste a Bebana Radio? www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir es muy necesario que te suscribas a Bebana Radio para que podamos seguir al aire somos un proyecto totalmente independiente totalmente autogestionado necesitamos de vos ¿cómo? suscribiéndote cuando te suscribís a Bebana Radio recibís una clave por email que te permite escuchar los programas grabados on demand en cualquier horario te los podés descargar escucharnos cuantas veces quieras pero sobre todas las cosas nos ayudás a seguir al aire suscribite 150 pesos por mes ¿qué compras con 150 pesos hoy? 27 de enero con 150 pesos por mes nos ayudás un montón tu granito de arena para que la trasnoche siga no es obligaciones a voluntad si te gusta el ritual si te parece que vale la pena este programa ayudanos a que lo podamos seguir haciendo sin intermediarios siendo independientes te podés suscribir con tarjeta de crédito tarjeta de débito en efectivo yendo a un rapi pago o pago fácil te podés suscribir por paypal western union por donde quieras entra ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si no enviame un whatsapp que diga Héctor quiero suscribirme a bebanaradio al 11 27 84 173 11 27 84 173 Héctor quiero suscribirme también nos pueden ayudar comprando la rifa bebanera sorteamos un smartphone Xiaomi en el mes de marzo querés comprar tu rifa mandame un whatsapp Héctor quiero la rifa bebanera al 11 27 84 173 quiero la rifa bebanera 11 27 84 173 somos una familia somos una comunidad pero de verdad en twitter usamos numeral escuchando la paranormal numeral escuchando la paranormal le mando un saludo a Dante de pergamino que nos está escuchando con su mamá le mando un saludo a Mati el remisero amigo que está escuchándonos también allí en viaje y a todos ustedes a vos desde que rincón del país estás 11 27 84 14 173 Héctor Rossi en vivo la noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 173 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 173 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor ok pueden sumarse a mi vivo de instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok seguimos en vivo hasta las 12 de la noche última hora de programa está pasando muy rápido yo voy a cerrar el vivo de instagram para que sigan por la radio en bebanaradio.com en FM 95.5 sigan en vivo por radio desde Capital Federal beso grande floppy pato capitán 2020 ángela desde wilde todos conectados en vivo y en twitter numeral escuchando la paranormal maxi alarcón alejandro biocchi francisco pireda que lindo salir del laburo y escucharlo Héctor 11 27 84 107 3 gustavo villalba marc pol que bien relatado de parte del oyente también está por ahí Miriam Héctor Eduardo Julieta otro Héctor desde Tucumán se suman en vivo José Luis D'Amico Euge a full con la paranormal numeral escuchando la paranormal hay muchas historias en vivo historias reales que llegan a whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor buenas noches soy Gabriel el camionero yo te vengo escuchando por la aplicación de Bebana bien estoy acá en el kilómetro 60 de ruta 9 cerca de Rosario por suerte mientras tenga señal te voy a poder escuchar me encanta el programa y las historias centrales me fascinan Héctor gracias loco y aparte como vos las relatas un abrazo grande un abrazo para vos también 11 27 84 107 3 seguimos en vivo con un programa fuerte de verdad yo sé lo que les digo cierro el vivo de Instagram sigo por la radio sigo en bebanaradio.com sigo en www.bebanaradio.com sigo también en FM 95.5 Radio Concepto una historia atrás de otra bienvenidos y bienvenidas cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio tu celo es la radio noche de miércoles usamos numeral escuchando la paranormal numeral escuchando la paranormal remotamente conectada el lunes vuelve al estudio está azul virenbaum hola azul estás ahí hola Héctor si estamos acá como siempre jamás los abandonaría ni las abandonaría así que de manera remota el lunes vuelvo no me extrañen ahí estamos y hoy para no extrañar hay más eventos paranormales de famosos pero que ocurrieron ya en este año 2021 en los últimos días no azul es que las últimas anécdotas que surgieron pasaron estos últimos días estas últimas semanas y nosotros siempre estamos atentos a si algún famoso si alguna famosa si alguna celebridad cuenta estas anécdotas con las que nosotros también nos podemos identificar porque son cosas que pasan muchas veces en una casa o en un lugar al que vamos a visitar y por supuesto bueno el enganche de la celebridad escuchar qué les pasa a esas personas que muchas veces admiramos también claro bueno es el momento de ser protagonistas numeral escuchando la paranormal y las experiencias de famosos con Azul Birenbaum te escuchamos Azul vamos a irnos a España y vamos a hablar de lo que le sucedió a Adriana Avenia si no la conocen ella es actriz y es presentadora también de televisión allá en España y había conseguido una cierta tranquilidad relativa después de una operación a la que se tuvo que exponer hace relativamente poco pero esta paz se ha visto interrumpida por unos fenómenos paranormales que suceden sin ninguna razón en su casa ella esto decidió contarlo a través de sus historias de Instagram donde publicó unos mensajes en los que ha develado todos los detalles sucede algo rarísimo en casa desde hace semanas escribió cuando apago la luz del salón ya sea la halógena o las luces del techo se escucha al elefante de un juguete que tiene mi hija Luna también ubicado en el salón un juguete que funciona con pilas ya sé que parece raro pero les juro que estoy rayadísima el juguete se enciende cada vez que yo apago alguna luz del living lo extraño no termina acá Adriana Avenia recibió varios mensajes de sus seguidores y de sus seguidoras en relación a este suceso no te lo vas a creer pero yo tengo un juguete súper parecido y muchas veces de la nada suena el mono y muy muy fuerte contaba una usuaria a nosotros nos ocurre igual con la cocinita de mi hija escribía otro seguidor cómo explicamos estos eventos extraños inconexos que nos pasan o nos pasaron en algún momento a todos y sobre todo qué pasa cuando nos damos cuenta de que no somos los únicos a los que nos pasa y que cuando empezamos a narrar anécdotas que quizá no les habíamos dado tanta importancia o las habíamos subestimado el de al lado nos dice che che esto a mí también me pasó viajamos a México ahora y vamos a hablar de Carlos Trejo investigador paranormal latinoamericano esta vez aseguró que hay presencias paranormales en la mansión abandonada de Cantinflas fue durante una entrevista que Carlos presentó las imágenes de su investigación a la casa que en la actualidad se encuentra completamente deshabitada deteriorada y que en sus años de gloria fue el lugar de descanso de Mario Moreno Cantinflas un mimo actor productor guionista y comediante de la época de oro del cine mexicano una celebridad la casa queda ubicada en la hacienda llamada el detalle es una construcción muy grande con 12 habitaciones y parece que en algún momento en esa hacienda se cosechaban diversos cítricos y se criaba ganado de acuerdo con sus declaraciones Carlos Trejo entrevistó a varias personas de la zona en San Luis Potosí y le revelaron que han detectado ciertas anomalías en el lugar que no corresponden ni a un humano ni a un animal Trejo por supuesto decidió hacer una visita a la vieja hacienda y al principio no registró nada extraño ningún evento significativo así que se dispuso a concluir y regresar a la ciudad de México que es donde él vive pero justo entonces sucedió lo que tanto esperaba y comenzó a filmar con su cámara afirma que luego al revisar la grabación se pudo apreciar una silueta que se desplazaba por el lugar incluso se puede ver en la imagen que la sombra tiene una forma humana el investigador paranormal insinuó que se trataría del mismo artista Mario Moreno Cantinflas quien parece que sigue sin poder descansar en paz y que se hace presente en este caso en la cámara del propio Carlos Trejo y otra presencia inquietante y de la que también hay pruebas registradas es con la que se topó Mariano Martínez en Córdoba Argentina muchos asocian el Cerro Uritorco a los ovnis y a los extraterrestres y viajan desde diferentes partes del país y del mundo para vivir los avistajes y disfrutar de la mística del lugar es común que los turistas buscan refugio en esta tranquilidad que brinda la provincia de Córdoba y por supuesto se mantengan atentos a vivir una historia sobrenatural Mariano Martínez cantante y guitarrista de Ataque 77 fue uno de ellos el artista revivió unos días atrás un escalofriante episodio que vivió y registró con un grabador lo contó durante una entrevista con Juan Echegoyen en el programa Mitre Live Martínez detalló este episodio que sucedió mientras grababa en su propio estudio él contaba en Córdoba tenemos un cielo muy abierto e invita a mirarlo tirándote en una piedra es un espectáculo en sí mismo y siempre ves algo que decís ¿qué estoy viendo? y no encontrás una respuesta lógica ves cómo se mueven las estrellas los satélites y ves cuándo paran las maniobras que hacen te dejan flasheando movimientos siempre hay todo lo que en una ciudad como Buenos Aires no se ve tanto claro por la contaminación lumínica hasta ahí todo tranqui ¿no? ningún sobresalto pero luego relató la experiencia que tuvo con un amigo mientras estaban grabando yo tengo mi estudio y era de noche contaba decidimos sacar un micrófono lejos acá en las sierras y después nos quedamos charlando el micrófono corría y grababa cortamos en un momento y nos pusimos a escuchar el registro tomó unos ruidos de algunos insectos se podía escuchar con claridad el sonido de los grillos y de los sapos pero en cuanto le pusimos unos procesadores para mejorar para mejorar la calidad apareció el misterio de repente entre esos sonidos se escuchó una voz que pensamos que estaba sucediendo en ese momento fue muy raro era una especie de voz femenina acompañada por una melodía nos asustamos mucho cuando pasó se repitió con un intervalo de un par de minutos y después desapareció todo esto ocurrió alrededor de las 3 de la mañana inquietante ¿no? sabemos que Córdoba tiene una mística enorme y que más allá de sus paisajes se esconden otras cosas inexplicables que no suceden con tanta frecuencia en otras partes del mundo Mariano Martínez no dijo si algún día se va a compartir esta grabación este registro que él tiene de esta voz misteriosa esta voz de mujer que apareció en las sierras de Córdoba me atrevo a decir sin temor a equivocarme que toda la comunidad de Vanera necesita ese registro con cierta urgencia nos encantaría oírlo no sabemos qué pasó ahí no sabemos de dónde provino esa voz femenina que quedó registrada lo que sí sabemos es que no es la primera vez que se registran eventos con otras presencias en el Cerro Uritorco y esta historia se suma a la larga pila de fenómenos paranormales que se dan en este lugar todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal el duplex con radio concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana Bebana porque ahora tu cielo es la radio todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal paranormal el duplex con radio concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu cielo es la radio como siempre decimos tu cielo es la radio estamos en vivo hoy usamos numeral escuchando la paranormal numeral escuchando la paranormal para reportarse en vivo y en twitter hola Héctor estamos escuchando desde donde en que provincia en que región en que pueblo en que barrio en que localidad de la Argentina o del mundo estas en vivo numeral escuchando la paranormal ella esta en México esta preparada porque en un rato a la una en punto de la mañana de Argentina seran las 10 de la noche en México y comienza historias del mas allá este programa que ya lleva tantos años al aire y que tiene además la repercusión de ser el punto de encuentro en cada noche en la radio y tv mexiquense además de conducir el programa ella es locutora periodista y ahora la tenemos que aplaudir porque culminó su supercurso como actriz de doblaje hola Carmen bienvenida a la Argentina ¿cómo estás? hola mi querido Héctor muchísimas gracias amigo gracias por ese saludo por esa presentación siempre me gusta mucho bueno y esta vez estás como todavía con el envión anímico de haber culminado tu curso de doblaje ¿no? sí es cierto como muchos de ustedes lo saben bueno por ahí estábamos con estudios también de doblaje que es bastante complicado uno pensaría es un curso de unas cuantas horas y nombre han sido años de estar practicando esto pero mira pues gracias a Dios amigo hemos culminado y ojalá que haya muchas oportunidades en este tema del doblaje ¿no? bueno te deseamos lo mejor desde acá desde la República Argentina para vos y también te deseamos te deseamos no solamente lo mejor en el doblaje lo mejor en este programa en historias del más allá que como te decía recién en la presentación ahora en un rato una en punto de la madrugada de Argentina comienza el programa contame si vas a cabina si estás en tu casa ¿cómo sigue el protocolo? cierto mi querido amigo lo que estamos haciendo por ahora es haciendo el programa desde casa realizando el programa así mi compañero desde su respectiva casa en Ciudad de México y yo desde la ciudad de Toluca en el Estado de México entonces pues así es como lo estamos haciendo ahora sin embargo sigue igualito con llamadas que son nuestra columna vertebral llamadas telefónicas de nuestro auditorio las cuales van comunicándose nos cuentan una historia nos la envían por Whatsapp por Messenger por diferentes medios nosotros sí o sí la sacamos al aire bien bueno atentos todos los que quieran participar y también escuchar historias del más allá los buscan como dice siempre Carmen en Facebook la página que tiene la mayor cantidad de seguidores es la oficial pero también por la web de la radio ¿no? allí pueden seguir el programa en vivo es cierto dos maneras mi querido amigo uno es a través de www.radioitvmexiquense.mx o facilito le escriben radio mexiquense en su buscador y ya está la primera página oficial ahí va a decir escuchar radio en vivo o escuchar o ver tele en vivo bueno pero también ustedes pueden descargar en su celu como dicen mi querido amigo en su celu nuestra aplicación van a su tienda de aplicaciones y ahí van a buscar radio mexiquense la primera que salga también será la oficial por ahí les va a pedir un municipio del estado de México o de México en general ustedes pónganle el que quieran no pasa nada un correo electrónico y con eso van a poder tener el programa y los demás programas de mexiquense radio en vivo a la hora que quieran nuestros programas de televisión amigo ahí están on demand a libre demanda a la hora que ustedes quieran verlo en la aplicación así es que los invito a que la descarguen sería muy interesante y que pues participen con nosotros porque hemos tenido a muchos amigos argentinos que obviamente escuchan la trasnoche y luego se van a historias del más allá me encantó bueno estamos completamente en vivo en Bebana Radio en Radio Concepto en el aire del 95.5 en Buenos Aires y en toda la República Argentina en su red de repetidoras Carmen Peña desde México y hoy con dos historias Carmen dos historias dos relatos que tienen que ver con la muerte la primera de ellas dice más o menos así esta noche quiero contarles mi historia cuando nació mi hija empezaron a pasar cosas extrañas en la casa donde vivíamos al relatarles lo que sucedía a nuestros familiares y amigos nos decían que seguramente una bruja estaba rondando a mi bebé entonces optamos por ponerle unas tijeras debajo de la almohada y pegar unos espejos en las ventanas para alejarla pese a eso escuchen una noche estando nosotros dormidos claramente sentimos como jalaron a mi niña hacia los pies de la cama al darnos cuenta de eso mi esposa y yo obviamente nos espantamos muchísimo en fin poco a poco fue pasando el tiempo y conforme fue creciendo mi hija nos dimos cuenta que ocurría algo raro en ella algo peculiar pues nos comentaba que veía personas que nosotros no podíamos mirar y en varias ocasiones nos contó que tenía un amigo claramente imaginario cuando mi hija ya estaba más grande en una ocasión comenzó a contarme cómo falleció mi abuelo en ese momento yo me enojé muchísimo pues él tuvo una muerte trágica muy fea fue por eso que de inmediato fui a reclamarle a mi mamá y a mi abuelita que por qué le habían contado una historia tan fuerte a mis hijas pero ellas rápidamente me contestaron que jamás le habían dicho nada sobre ese asunto que debía indagar más a fondo cómo es que la niña sabía de ese hecho no era algo sin importancia bueno yo me tranquilicé fui a ver a mi hija para preguntarle quién le platicó lo de la muerte de mi abuelo y saben ella sólo me respondió pues él mismo tu abuelo cuando él se sienta aquí en los sillones me empieza a contar cómo se murió Dios ya se imaginarán lo que sentí cuando me dijo eso un tremendo escalofrío recorrió todo mi cuerpo ante lo sucedido mi abuelita decidió enseñarle una foto a mi niña y sin decirle quién era el que aparecía ahí mi hija señaló a mi abuelo diciendo ese es tu abuelito papá él es el que me plática todo lo que yo te he contado a ti Dios santo se imaginan todo lo que mi hija llegó a ver ni siquiera yo conocí a mi abuelo y ella ha tenido contacto con él mi hija tiene ahora seis años le gusta todo lo paranormal y siempre me dice que es fan de su programa historias del más allá gracias por escucharnos qué buena historia Carmen Peña en vivo desde México numeral escuchando la paranormal numeral escuchando la paranormal como siempre hay una historia más Carmen un bonus track como tú le dices me gusta esa palabra bueno pues el bonus track de esta noche tiene que ver también con este encuentro después de la muerte buenas noches soy la señora Marta en primer lugar quiero felicitarlos por el programa y también quiero compartirles dos eventos paranormales que le sucedieron a mi madre que en paz descanse hace aproximadamente 60 años ella vivía en ciudad Nezahualcóyotl Ciudad de México en cierta ocasión una vecina que habitaba casi enfrente de su casa le dijo a mi madre oiga pobre de su cuñada todas las noches tiene que esperar a su esposo yo me doy cuenta porque salgo a ver si también llega mi marido y yo la veo ahí ahí parada justo enfrente de su casa en ese momento mi madre le contestó como que besa mi cuñada eso es imposible ella se murió hace muchos años en fin tiempo después ahí mismo en Ciudad Nezah habitaba una señora de edad avanzada a la cual mi mamá le llevaba una penca de sábila todos los domingos en la mañana pues la señora necesitaba la planta medicinal para hacerse un remedio cierto domingo como siempre mi madre pasó a ver a la viejita la saludó y le dejó la sábila sin embargo dos días después otra vecina le preguntó a mi mamá oye ¿por qué no fuiste al sepelio de la viejita? no que la apreciabas mucho y no sé qué tanto mi mamá le contestó ¿qué qué? ¿cómo que falleció la señora si yo la acabo de ver el domingo? ante eso la vecina replicó pues yo no sé a quién viste si la señora se murió el sábado mi madre me platica que pese a todo a ella no le dio miedo por el contrario le dio mucha ternura que aquella anciana la haya dejado ver por última vez no sé algo como una despedida ante las atenciones que mi madre tenía con ella gracias por leer mi relato saludos a todos Carmen Peña en vivo desde México en la trasnoche paranormal usamos numeral escuchando la paranormal numeral escuchando la paranormal son historias tremendas que mandan los oyentes los radioescuchas del programa y que obviamente en este caso Carmen interpreta al aire completamente en vivo Carmen como siempre nos dejas con la boca abierta muchas historias historias que se sigan renovando porque como decíamos en un ratito una de la mañana de Argentina vuelven a abrir las puertas de historias del más allá se abre el tétrico portal una en punto de la madrugada mi querido amigo nos sumergimos en un viaje en donde mi compañero Rubén García Castillo o yo pues ustedes nos permiten acompañarlos en esas diferentes paradas que tendremos conociendo a la llorona al charro negro yendo al mismísimo abismo o subiendo también a los cielos al escuchar historias milagrosas así es que si pueden escúchenos esta noche búsquenos en facebook historias del más allá y déjese aterrorizar Carmen gracias por estar siempre con nosotros nos volvemos a escuchar el próximo miércoles pero antes ya en febrero pero antes de cerrar te toca a vos enviar esa frase que ya a esta altura no sé si es una especie de ritual o un deseo tuyo mi querido amigo no soy malvada te lo puedo asegurar no soy mala soy soy buena el punto es que aunque yo quisiera desearles dulces sueños que sueñen con los angelitos que tengan un gran descanso reparador eso sería lo ideal sí pero seamos realistas todos los que escuchamos este tipo de programas lo mejor lo mejor que podremos tener al cerrar los ojos son dulces pero muy dulces pesadillas la noche paranormal una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar Héctor Rosy noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celu es la radio Llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral escuchando la paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral escuchando la paranormal suban el volumen historia central estreno En el aire Esta es la historia real de Más allá de la vida y la muerte En primera persona En los años 90 Yo, Damián Urbina Era un gurí terrible No un viejo choto que no puede dejar La medicación psiquiátrica Sin también dejar la cordura Mi escolaridad brillaba por su ausencia Y a mis viejos no les importaba La calle me daba todo eso Que ellos no podían o querían Comida y palizas correctivas Ojo que yo me la rebuscaba, eh Hacía alguna changuita por ahí y por allá Una vuelta Un viejo me había dado medias Para que vendieran el subte Fue ahí que conocí a Maluco Un pibe de unos 15 años Al verme se presentó Che, pibe, dos cosas En un mes llega el verano Va a ser jodido que te compren medias de algodón Y otra El viejo que te las da El polaco Wolak Te va a querer cobrar una comisión En cualquier momento Y no es con guita, eh ¿Entendiste? Mi mente de 10 años Entendió todo a medias No vale la pena que explique Cómo me unía a ese pibe En un raíz delictivo Fue todo muy rápido y vertiginoso Como cuando somos chicos Todo arrancó como carteristas en las estaciones Un par de veces nos agarraron y nos cagaron a palos Pero la adrenalina lo recompensaba Un jueves a la tarde fuimos a la única línea donde no nos conocían La D Mirá a ese viejo Me dijo el maluco Sentado junto a la ventana Había un anciano Vestía traje marrón Sombrero negro Y un maletín Ese más vale que tiene plata Mirá cómo brilla el Rolex en su mano, papá Siguiendo el plan de mi amigo Esperamos a que el viejo se bajase Y lo seguimos Se bajó en la estación Juramento Compró un ejemplar de El Gráfico En un kiosco Y siguió su camino a pie El maluco no pudo estar más en lo cierto El viejo vivía en una mansión descomunal Nos quedamos un par de días en la zona Observando si el viejo vivía solo Yo no tenía dramas de dormir en la calle aquel par de días Lo que no me gustaba era que maluco Le daba el poxy El domingo bien temprano Mi amigo estaba más sacado que nunca Me dio un par de soplamocos Cuando le dije que quizá Era mejor esperar a la noche No, encalamos ahora Mejor sacudirlo de día Que a la noche va a estar más atento Hice lo que me ordenó maluco Fui a golpear la puerta Mientras él se escondía Cuando el tipo abrió Yo ya estaba fingiendo un llanto Y le dije que me estaba escapando de secuestradores El viejo que estaba en pantuflas Y con una bata azul marina Me invitó a pasar En un momento Mientras estábamos en la cocina Y él me hacía un té con leche Pedí ir al baño Ahí aproveché para escabullirme Por una ventanita Y sacarle la tranca a la puerta Al rato el maluco Ya estaba con nosotros Estaba resacado Tenía los ojos desorbitados Y una faca en la mano Le pidió a los gritos Que le diera todo el oro al toque O lo llenaba de tajos Hasta que muriera El viejo respondió muy calmado Joven Por favor Si viste mi reloj Es parte de una herencia Al igual que esta casa Si bajás eso Los invito a ver Que no tengo más Que doscientos pesos En la casa Miré a mi amigo Para decirle algo Pero estaba demasiado oído Su labio superior temblaba Y tenía los ojos rojos Sin mediar palabras Se abalanzó sobre el viejo Yo empecé a pedirle a los gritos Que parara Pero él no escuchaba Parecía un animal salvaje Le cosió la panza Con cuatro puñaladas Pude ver como el viejo Quiso pararse Pero cayó al toque Sobre sus propias tripas Yo me quedé helado Maluco me arrastró del brazo Dale no seas maricón Que yo vi mucho fiambre ya Recorriendo la casa Supimos más datos De la víctima Se llamaba Sixto Lenkovich Y era director De un orfanato Lo que me hizo sentir peor Porque este tipo Ayudaba a los chicos Como nosotros Le comenté por lo bajo A Maluco Que lo que hicimos Estaba mal Dejate de joder Encima acá hay más plata Que ropa de pibes Alto violín este viejo Le dije ofendido Que me iba a la mierda Como un perro furioso Maluco se me vino encima Arrimándome la faca En la garganta Andate No te quiero ver Ni una vez más a vos Contás esto Y apareces en partes En las vías del tren roca Rajá de acá Cagón Pasé algunos días Más durmiendo en la calle Y luego volví al barrio Mis viejos Ni se preguntaron Qué me había pasado Nunca les importó Un carajo El maluco No volvió a aparecer Terminé otra En las calles Y arranqué a jalar Creí que me había Vuelto paranoico Porque yo vivía Muy lejos De Lenkovich Pero lo veía En todos lados En la estación Constitución Subiendo a un taxi En el centro Cruzando por la calle En once Al final Una tarde fui Hasta una comisaría Y conté todo Después de la paliza Que me dio la yuta Me subieron a un patrullero Y me obligaron A mostrarles la casa Uno de los canas Bajó Mientras el otro Estaba conmigo En la patrulla Me llenó de patadas Cuando me sacudí Y pensó que me quería escapar Pero no era eso Sino un espasmo Un espasmo Por algo más terrible Ahí En el umbral De la mansión Estaba el señor Lenkovich Parado Y bien vivo No muerto Como lo habíamos dejado Me arrastraron De los pelos Hacia él Si Este pibe Me quiso robar Pero no pasó nada Señores Me hice el herido Y después de que Este se fue Hablé con el otro Y ahora está En mi orfanato El viejo y yo Le mostramos los documentos A los canas Y se quedaron conformes Me ofreció Frente a los policías Quedarme con él Y tramitar mi pase A su orfanato Dijo que evidentemente Estaba en una situación De precariedad terrible Y necesitaba ayuda Dije que no Y les pedí A los policías Que me llevaran a mi casa Algo no estaba bien Yo lo había visto Morir frente a mis ojos Tenía las tripas afuera No respiraba Traté de olvidarme De todo Pero a los pocos días Llegaron unos tipos Trajeados con una orden judicial Pensé que iría a la cárcel Pero terminaron siendo De servicios sociales Tenían las firmas De mis viejos Y terminé en su orfanato Y terminé en su orfanato Estaba recorriendo Los pasillos De aquel lugar Junto a un viejo Que vi morir Y a una asistente social Era increíble Vi a muchos chicos allí Todos tenían La mirada perdida Él se excusó Ante la asistente Rescatamos a muchos De la droga Soltándome De la mano de ella Fui hasta Uno de esos pibes Me costaba reconocerlo Pero sabía Que era él Maluco Ya no tenía esa mirada De perro rabioso Ahora la tenía perdida Pálida Y sin expresión Me vio con horror Y esos ojos apagados Abrió la boca Como intentando decir algo Pero no habló No podía Lo intentaba en vano Asustado Volví a los brazos Del asistente Le pedí soslozando Que por favor No me dejara ahí Que no me quería Quedar en ese lugar Ella me respondió Fría y sin piedad Niño Tenías una vida fea Afuera Aquí vas a estar mejor No duré mucho allí Y al poco tiempo Me escapé Otro pibe más Que ingresó el mismo día Que yo también Logró hacerlo detrás mío Volví a vivir en la calle Huí lo más lejos que pude Pasé unos años por Rosario Y cuando pude Me fui al norte Dejé las drogas Pero a veces Seguía viendo Al viejo Lenkovich En alguna esquina Cada vez lucía más joven Recién cuando tuve Más de 20 años Me animé a volver A donde estaba el orfanato Para ver si seguía funcionando Pero ya estaba cerrado Lo que vi de maluco En aquel lugar Era una cáscara Hasta el poder del habla Le habían quitado Se debe morir orgullosamente Cuando ya no es posible Vivir con orgullo Hoy pienso que si El viejo pudo rastrearme De pibe Es porque debe tener contactos Por eso me da miedo Ir a buscarlo Para enfrentar la verdad Pero ahora estoy En las últimas Me agarro esta enfermedad De mierda Y al estar en la calle Nadie me da pelota A veces vuelvo a ver Al viejo Lenkovich Que venga nomás Ya no queda mucho de mí Nada me puede robar Aunque los no muertos Como él Gobiernen a los vivos Mejor vida es morir Que vivir muerto En vida como maluco Le sigo diciendo El viejo es de cariño Pero es más joven que yo Más joven incluso Que cuando lo vi morir En su mansión El nefasto Se aprovechó de su lugar Como director de orfanato Para tener menú libre Es un vampiro Como quieran llamarlo Su inmortalidad Si es que en él Hay algo vivo Viene de la vida Y el alma Que nos roba a nosotros Los pibes de la calle Quién sabe cuántos más pibes Fueron sus víctimas Cualquiera puede quitarle la vida A alguien libre Mil puertas abiertas Conducen a ella Una de esas puertas Es la de ese orfanato Yo fui un pibe chorro más Otro de los descartes De esta sociedad Pero ese viejo Es algo más Una presencia ominosa Que devora las esencias De los pibes Algo o alguien Más allá De la vida o la muerte Esta historia Es real Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche paranormal En duplex Con radioconcepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Señoras y señores Una noche más Que llegamos al final Y que somos tendencia Numeral Escuchando la paranormal Numeral Escuchando la paranormal Pueden seguir usando el hashtag Numeral Escuchando la paranormal Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del miércoles pasado Para seguir junto a nosotros Hasta las 2 de la mañana Numeral Escuchando la paranormal Numeral Escuchando la paranormal Se quieren suscribir A Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Repito www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O mandan un whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 La rifa de Banera Del smartphone En marzo Pero ya pueden comprar su número En Twitter En mi tweet fijado Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Se meten ahí En Arroba Héctor Locutor Y compran la rifa Bebanera Bueno Azul ¿Estás por ahí? ¿Estás preparada? Pero siempre estoy preparada Héctor Bueno Con un poquito de delay Nada más que 13 días después Le vamos a decir Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Sentú El águila Que los cumpla Feliz Le vamos a decir Feliz cumpleaños a Sentú Que entre las vacaciones de él Las vacaciones del programa Los cortes de luz y todo Nos colgamos Y no te dijimos Feliz cumpleaños Sentú ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muchísimas gracias Muchas gracias Muy bien Muy bien Gracias a Dios Muy bien ¿Vos? Bien ¿Estás acostumbrado igual a que en vacaciones cumplirá? Te digo porque a mí me pasa lo mismo En febrero Más o menos parecido Estás acostumbrado a que es una fecha En la que es muy complicado festejar Encontrarse y todo eso Sí Siempre lo fue Porque obviamente es un momento de receso En esta parte del mundo En otro lugar Yo creo que debe ser de otra manera Y sí Y bueno Mi signo Por algo también es bastante complicado Porque el calor Hace que seamos un poco locos Las cabras Claro Bueno Bueno ¿Cómo la pasaste? Porque vos Le contamos a la gente Nosotros no estuvimos al aire durante todo diciembre Y parte de enero Cuando retomamos Bueno Vos estás tomando también tus vacaciones Y te agradecemos que estés en vivo con nosotros Por lo menos este ratito del final ¿Cómo la pasaste? Porque no nos vimos Le digo eso a la gente Hace mucho que no Nos vimos personalmente Pero fuera del programa con Sentú Pero hace mucho que no compartimos el estudio de la radio ¿Cómo la pasaste? No La pasé muy bien O sea Con la familia Principalmente Obviamente Debido A la situación que estamos atravesando Con todos los cuidados necesarios Y no Yo te diría De manera virtual Como lo venimos haciendo Con todos los contactos Por eso también Fue para mí más relajado Porque ya este año Nos ha hecho a todos Ejercer El don de la presencia De la pantalla Así que En otro momento quizá Puede ser Como somos Yo soy bastante social Y bastante amiguero Soy de querer estar con más gente Pero bueno Este año creo que me facilitó Y facilitó mucho más Este El encuentro así Social Digamos Por las redes sociales Y demás Como lo Como lo vengo Digamos Investigando este último tiempo Debido a mis negligencias En mi ignorancia Bueno Como ya saben La comunidad de Vana Tuve un quilombo terrible Con el Twitter Que recién ahora Lo estoy arreglando Cuando te volvés viejo Con 50 años Y te pedazé cagada No A mi me causaba gracia La gente Que leo en Twitter Que dice Le hackearon la cuenta Centu Viste como Los famosos Te hackearon la cuenta Centu Y no mirá La verdad Que yo no sé qué pensar Si me metí un fantasma Capaz Viste Tanto joder Con lo paranormal Viste Me paranormalicé Yo con el Twitter Que sé Qué barbaridad Bueno Para los que lo buscan Quédense tranquilos Que ya en cualquier momento Vuelve a aparecer en redes Arroba Centu El Águila Pero yo te sigo diciendo así Arroba Centu El Águila Porque me parece que es la manera En la que te conocen Para hoy Hablar de reír a carcajadas Cerrar la noche del miércoles Con esto de reír a carcajadas Dos preguntas en una Centu Y después te pregunto lo mismo A vos Azul Las mismas dos preguntas ¿Cuándo fue la última vez Que reíste a carcajadas? ¿Y qué importante es para vos Esto de reír a carcajadas En la vida Como una terapia O como no sé Una manera de canalizar Una energía Centu Mirá La última vez Fue ahora Estos días Digamos jugando Con mi nene Con el más grande También O sea Jugando Justamente Haciendo bogada Cuando uno se pone a jugar Viste Inventar cosas Con los nenes Entra en la fantasía De ellos De salir del tiempo Y de la formalidad Uno se impone Digamos A medida que van pasando Los años Y para Y repetime La segunda parte Ya me perdí ¿Cuán importante es en vos Esto de reír a carcajadas O lo vivís O lo viviste En la época Digamos Que ejercías el sacerdocio De ver a otros Riendo a carcajadas Digo ¿Es terapéutico? ¿Sirve? ¿Ayuda? Mirá Si eso está presente De manera permanente O de manera Más Este Hacido En mi vida Significa Digamos De que no me De que no me No me dejé A vinagrar O sea A medida que pasó El tiempo He logrado Como ayer Decía Elvino ¿No? He logrado tener Mayor cuerpo Y mayor Este Capacidad De 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 En la medida Que pierdo La carcajada Me doy cuenta Que empiezo A envejecer No No Envejecer Pero si Entenebrecerme Para mi La carcajada Es esencial Como cura Lo viví siempre Porque Era un tipo De joder Y también De irme Del marco Formal Estructural Me cagaba En todo eso Me sigo cagando En todo eso Obviamente ¿No? Porque creo Digamos Que Lo más genuino De la vida Y este término Genuino Lo aprendí De vos Héctor Es que Cuando las Las cosas Nacen Espontáneamente Y son sanas Uno se tiene que Poner contento Porque significa Que la raíz Más interna De uno Está sano Entonces Para mi La carcajada Es un signo Evidente De una salud Y una sanidad Profunda Así que Espero haber sido Claro Y no haberme Extendido En tanta palabra ¿No? No Perfecto Y Azul ¿Cuál es Tu misma La misma pregunta La última vez Que te reíste Carcajada ¿Sí? ¿Cómo lo Lo interpretas vos? ¿Desde qué lugar Te ayuda eso? La última vez Que me reía Carcajadas Fue hace Un par de días En una llamada Telefónica Con una amiga Sucedió algo Muy gracioso Y lo voy a contar Mi amiga había salido Del dentista Y tenía La mitad De la cara Dormida Y me hablaba De una manera Muy extraña Y me intentaba Contar Como su anécdota Cómo había sido En el dentista Pero me lo preguntaba Yo la verdad No pude evitar Y nos empezamos A reír las dos Porque claro Ella estaba desesperada Por hacerse entender Y yo no podía Contener la risa Ya había un punto En donde dije Bueno Amiga No puedo más O sea Sonás muy raro Y es eso también Reírse de uno mismo Darse el permiso De soltarse Yo concuerdo Con Centu En esto De que la carcajada Es un signo De salud Porque además Te energiza Y te despabila Y te descontractura Y te hace entrar En confianza Con el otro Es importantísimo Y me pongo a pensar A veces Cómo Cómo Nos lo reprimimos O cómo Nos da Muchas veces Pienso En tantas personas Que les da vergüenza Su risa Dice Ay no Yo río No me gusta Cómo me río No me gusta Mi sonrisa No me gustan Mis dientes Y digo Guau Qué triste Pensar que algo Tan lindo Y tan placentero Como es reír O sea Qué cosa hay Más placentera Que reírse Y que reírse Con ganas Y Trabar Poner una traba Ahí Meterle el pie En el freno Porque hay Porque no me gusta Cómo sueno Porque qué pensará El otro Porque justo Tengo un diente Torcido Porque me da vergüenza Empezar a soltarse Un poco Pero bueno También Entender que es un proceso Que hace cada uno Y que hay que Amigarse con su risa Y con su sonrisa Y con la propia felicidad Estamos hablando Estamos hablando De la risa Pero de la risa Carcajadas ¿Querés responder vos Esto mismo que estamos charlando Preguntando Numeral Escuchando la paranormal Numeral Escuchando la paranormal Para cerrar La bendición De Alejandro Centurión El alma también Tiene una carcajada Gigante Enorme Envolvente Que nos llena Que nos llena A todos De lágrimas De lágrimas De emoción De esa lágrima Que aparece Y que nace Cuando ya el estómago No te da más De reírte El alma También tiene Una dimensión Nuestro lugar Más interior Así como ayer Lo decíamos Cuando nos íbamos A descansar anoche Bueno También es el lugar Interior De toda nuestra existencia Tiene un lugar Donde poder Expresar A carcajadas Expresar A carcajadas Todas las personas Que vienen Y pasan Y nos dejan Huellas De buenos recuerdos Expresar A carcajadas De todas las personas Que justamente En este presente Nos aman Nos construyen Y también nos ayudan A poder seguir adelante Con todos nuestros sueños Proyectos Búsquedas Y por supuesto Intereses De ser feliz La carcajada De esta noche Significa para nosotros Irnos a descansar Con una sonrisa Pensá en las personas Recordá a las personas Recordá las vivencias Que te llenaron El corazón De alegría Y en ese corazón De alegría Vuelve a abrazarte Aquel Que también Quiere alegrarse Con vos Que el descanso De esta noche Te encuentre Mañana Levantándote A vos y a mí Con una sonrisa De plenitud De esperanza De esperanza Y de paz La bendición De Alejandro Centurión Para cerrar La noche Del miércoles Bueno Como siempre Les decimos A todos Y a todas Muchas gracias Poder seguir usando Numeral Escuchando La paranormal ¿Vos cumpliste ¿Vos cumpliste ¿Cuántos ya? 50 años Ahora si no joda Ahora se terminó La joda Igual no lo 25 ¿Eh? No Igual no parece ¿No? Azul No parece 50 años No Para nada ¿Qué crema usás Centur? Pasé el dato Crema descremada Cuando me veas Personalmente Te vas a decepcionar Pero bueno No Pero escúchame Tiene pelo Usa gorra Tiene pelo O sea En general Cambió un poco Antes de una persona De 50 años Ya era un adulto Viste Hasta la forma de vestir Cambió Centur Sí No No La verdad Que tengo que agradecerle La vida A la oportunidad Que me di De poder ser yo mismo Bohemio Rey O rebelde Como quiera Pero creo que a mí Lo que más me ayuda A estar así Son personas como ustedes Así que la creo